Pues nada, hola, buenas tardes. Lo primero de todo, daros las gracias por haber contado conmigo para participar en estas charlas que vamos a tratar esta tarde. Mi nombre, como ya ha dicho Fernando, es Cristina Asensio, soy radióloga del Hospital Virgen del Rocío y formo parte de la sección de Radiología Abdominal. Bien, el tema sobre el que voy a tratar y voy a empezar ya es el estudio radiológico preoperatorio y la valoración de la respuesta a mi adyuvancia en el adenocarcinoma de páncreas. No tengo conflicto de intereses para participar y, bueno, antes de nada quería justificar por qué mi presencia aquí. Bueno, como todos sabéis, en el adenocarcinoma de páncreas es un tumor que tiene una alta mortalidad y una frecuencia que parece que va en aumento, por lo que parece obvio que un diagnóstico precoz y una estadificación precisa, pues sea fundamental para poder ofertar a cada paciente el tratamiento más adecuado. Todas las técnicas diagnósticas actualmente disponibles son complementarias unas a otras, pero la TC es la técnica de elección tanto para el diagnóstico inicial como para el estadiaje del tumor y para el seguimiento. No obstante, el resto de pruebas, como bien he dicho, son pruebas que son complementarias y que en muchos casos nos van a ayudar a solucionar problemas o como en el caso de la cronoscopia, hablar de la paroscopia, nos van a aportar un diagnóstico de fiabilidad anatomopatológico. En cuanto a lo que me concierne a mí como radióloga y por qué de estar hoy aquí, bueno, pues uno de los motivos es el uso de la resonancia magnética, que como ya he dicho, es una prueba que va a ser una prueba complementaria que nos va a ayudar a discernir entre, en este caso, por ejemplo, como ejemplo este caso donde vemos una lesión en el cuello pancreático en un paciente joven que en un momento se planteó que pudiera tratarse de una pancreatitis autoinmune por IgG4, se solicita una resonancia y ya en las pruebas en la colangiografía vemos como había una interrupción con una dilatación del conducto pancreático y de la vía biliar y en las secuencias morfológicas vemos esta característica presentación de la adenocarcinoma, que es esa hiposeñal que tiene en T2, confirmándose en las pruebas en el estudio dinámico su hipocaptación en la fase arterial y en la difusión la restricción que presentaba. La resonancia magnética también nos va a ayudar a diferenciar entre lesiones hepáticas. En este caso nosotros en nuestro hospital tenemos ampliamente instaurado el uso de la resonancia con primobis, con el ácido gadoxético, que como farmacocinéticamente tiene una característica y es que tiene una excreción hepatobiliar, entonces ayuda a diferenciar lesiones que integran, que tienen hepatocitos y son capaces de excretarla y en la fase hepatobiliar aparecería captación de aquellas que no lo tienen, como es el caso de las metástasis. Este es un caso donde se veía una lesión dudosa que se confirma en la fase de excreción hepatobiliar y como apoyo tenemos las secuencias de difusión donde se veía que restringía. No obstante, además, como ya bien dije al principio, la TC va a ser la técnica fundamental, la técnica de elección para el diagnóstico y para el estadiaje de la adenocarcinoma pancreático. Vamos unas pinceladas acerca del protocolo porque es importante, sobre todo en el momento del estadio, del estadiaje inicial. Es importante, se recomienda un estudio que al menos tenga dos fases, una fase pancreatográfica, aquí de forma gráfica quiero mostraros por qué. Una fase pancreatográfica donde el páncreas normal que tiene una hipervascularización, una hipercaptación en esta fase que ayuda a diferenciarlo muy bien del tumor que suele ser hipovascular. Más fácil diferenciarlo aquí que diferenciarlo en esta fase venosa. No obstante, si la TC es de alta calidad y solo tenemos una fase, en principio sería suficiente, siendo recomendable que no se haga más allá de las cuatro semanas pre-cirugía y la TC nos va a ayudar a hacer una evaluación, tanto una extensión local como una extensión, una valoración de la enfermedad a distancia. Bueno, en la valoración de la extensión local, la TC, nos vamos a centrar fundamentalmente en la, es fundamental valorar la afectación vascular. ¿Por qué es importante la afectación vascular? ¿Por qué valorar la afectación vascular? Porque en los pacientes con ausencia de enfermedad metastásica a distancia, como ya todos sabéis, esto va a condicionar si un paciente es resecable o no con intención curativa. Radiológicamente, en la TC no tenemos un solo criterio para decidir si un tumor está infiltrando o no está infiltrando el vaso. Es cierto que, bueno, tenemos, hay unos criterios clásicos que hablan de que cuanto más envuelva el tumor al vaso, como vemos en estos esquemas, más probabilidad hay de que realmente lo esté infiltrando. Y hay unos criterios radiológicos accesorios que apoyarían esto, como por ejemplo una deformidad en el caso de las venas o que esté atrapada focalmente, el famoso signo de la lágrima, o la irregularidad que en algunos casos se produce en las arterias. ¿Cómo lo evaluamos? Radiológicamente, esto lo vamos a evaluar haciendo técnicas de posprocesado, con reconstrucciones multiplanares, curvas o no, reconstrucciones MIR y reconstrucciones volumétricas. En realidad, las reconstrucciones volumétricas a nosotros ayudan al cirujano a hacer una valoración prequirúrgica y las reconstrucciones MIR sí que son de ayuda para poner de manifiesto algunas alteraciones que nos pueden pasar desapercibidas en la reconstrucción multiplanar y llaman más la atención resaltando los vasos, como esta es estenosis que tenía este tumor, y esta es la reconstrucción volumétrica, que normalmente se utiliza para planificación prequirúrgica. Cuando estamos evaluando la relación que tiene el tumor con el vaso, lo vamos a hacer siempre a la altura del tumor, siguiendo la perpendicular al eje mayor del vaso. Estos son algunos ejemplos que van a quedar en la presentación y que podéis ver en más detalle y mejoran con más tranquilidad. Esto es una reconstrucción multiplanar en un plano sagital oblicuo de tipo MIR. Igualmente aquí, para las venas, hacemos exactamente lo mismo, la perpendicular a la altura de la tumoración, y estas son reconstrucciones MIR coronales, donde vemos como el tumor que englobaba estenosaba la venas. Una vez que hemos evaluado, hemos hecho una valoración de la relación entre el tumor y el vaso, de cara a una posible cirugía también hay que evaluar la afectación de los órganos peripancreáticos, como en este caso o en este otro que se ve mejor, donde vemos como infiltra la grasa, infiltra la pared gástrica o infiltra el hilo esplénico. En cuanto a la afectación ganglionar, sabemos que se asocia a un mal pronóstico, pero las técnicas de tanto la TC como las resonancias son poco sensibles y poco específicas en el caso de ganglios inespecíficos. Sí que es cierto que cuantos más criterios de sospecha de malignidad vemos en una TC, pues más posibilidades hay de que realmente ese ganglio sea positivo, como es este caso. Los criterios serían que tenga un tamaño mayor de un centímetro en su eje corto, las adenopatías hipodensas redondeadas o de contornos irregulares. No hace falta describir el papel que tiene la TC en la evaluación de la enfermedad metastásica a distancia, tanto a nivel hepático, pulmonar, óseo o como en este caso que os estoy presentando aquí, como esta afectación peritoneal y o mental que tenía y mesentérica de la paciente. Por último, hay que hablar de la evaluación de la afectación perineural. Este tipo de diseminación tumoral perineural es característica de los tumores de neocarcinoma pancreático que siguen el perineuro que rodea los vasos. Radiológicamente nosotros no vamos a ser capaces de identificar el perineuro. Lo que sí vemos, lo vamos a manifestar como un tejido, un manguito, que solemos llamar muchas veces en los informes un manguito que rodea de densidad partes blandas que va a rodear los vasos retropancreáticos. Fundamentalmente rodea la arteria mesentérica superior, pero puede extenderse desde el tumor y rodear cualquiera de los otros vasos principales. El objetivo de los sistemas de clasificación de estadiaje inicial va a ser diferenciar en pacientes fundamentalmente va a ser poder diferenciar en pacientes que no tienen enfermedad metastásica si el tumor es de entrada resecable o no es resecable y esto lo vamos a hacer en función de la relación entre el tumor y el vaso. Estos son algunos ejemplos que podréis ir viendo con más tranquilidad. Voy a volver aquí. En este caso son tumores resecables donde podemos ver como este tumor no infiltraba ninguna de las estructuras vasculares que en principio contraindicaría una cirugía. Este otro que contacta mínimamente con la vena mesentérica y vemos aquí que no parece que haya irregularidad, se podría considerar resecable. O este otro que vemos como parece que sí produce una irregularidad a nivel de la porta y de la vena mesentérica. Este otro contactaba tanto con la vena como con la arteria mínimamente y estos tumores que son muy, localmente son tumores muy avanzados, ¿no? Entonces, que dificultarían un abordaje quirúrgico. Este otro es un tumor también localmente avanzado que estaba incluyendo tanto el tronco como la arteria mesentérica o el eje esplenoporto mesentérico. Y por último, bueno, pues en cuanto a la neoadjuvancia y la valoración de la neoadjuvancia en los pacientes con adenocarcinoma pancreático, ya Rafael hablará más en profundidad de este tema, pues sí que parece que el objetivo de este tipo de tratamientos va a ser en parte hacer un mejor control local del tumor para aumentar la posibilidad de tener una R0, va a identificar pacientes con enfermedad rápidamente progresiva y tiene una mejora de la accesibilidad de los pacientes a quimioterapia, ya que se va a hacer antes de las cirugías que tienen una alta morbi-mortalidad. El problema que tenemos en estos pacientes, los radiólogos, es cómo evaluar esa respuesta. Tenemos muchas dificultades para evaluar la respuesta del tratamiento con neoadjuvancia. De hecho, hay pocos estudios, no hay un consenso en la recomendación de cómo se debe evaluar esto. Ya haciendo la revisión bibliográfica desde el año 2001, ya los primeros estudios ya decían que la TEC tras neoadjuvancia sobreestimaba la irresecabilidad. Otros estudios en años posteriores confirmaban esto, que ya se había hablado en el año 2001, y además ponían en duda que si seguir criterios RECIS estuviera indicado, o sea, fuera lo más indicado para la valoración de la respuesta al tratamiento. Casi noto en el año 2014, en un estudio, pues confirma también que los cambios en la densidad no sirven tampoco para evaluar la respuesta, pero sí saca dos conclusiones que parecen como muy, llama mucho la atención y parece que tuvieran tener un papel importante. Y es que el descenso en el contacto con el tumor del vaso se asocia con mayor probabilidad de R0, y cuando la enfermedad es estable, en escasos casos, la cirugía resultó R1. Probablemente todo esto esté en el contexto y sea debido a la naturaleza del tumor. La dificultad que nosotros tenemos probablemente sea secundaria a esto. Las células tumorales en el adenocarcinoma están en un estroma fibroso que lejos de desaparecer tras el tratamiento tiende incluso a aumentar. Si el paciente además recibe radioterapia, el edema que se produce también se manifiesta igual, se manifiesta como un aumento de densidad de partes blandas. Y nosotros en la TC no somos capaces de diferenciarlo. Esto es un ejemplo de un paciente que tenía un adenocarcinoma de cabeza, que englobaba, contactaba con la cadena mesentérica, parecía que provocaba una irregularidad. Es un caso que puse anteriormente. Se decidió en comité y que fuera mi adyuvancia y tras varios ciclos, tres, cinco ciclos, se revalúa. Radiológicamente, prácticamente, esta imagen era prácticamente igual. Mínimamente, en otros cortes, parecía que había disminuido el tumor. Paciente clínicamente estaba mejor, analíticamente también estaba mejor y fue a cirugía obteniéndose estos datos. Tumor residual de 1,5 centímetros y borde de resección de la vena mesentérica con ausencia de neoplasia. Pues parece que esto va a favor de lo que dice la literatura. La TC no, sobreestima la irresecabilidad en algunos tumores, en algunos pacientes tratados con neayudancia. Ante esto, bueno, pues las últimas guías, parece claro que la decisión de irresecabilidad, de momento, tiene que ser tomada mediante un grupo, un equipo multidisciplinar. Si no hay enfermedad metastásica, también parece sensato evaluar otros datos, como puede ser la clínica y los valores de laboratorio y, bueno, plantear en algún caso, pues la exploración quirúrgica. Y, por último, la última diapositiva, pues yo quería hablaros de hacia dónde vamos. En principio, igual que parece que lo más probable es que tengamos que ir hacia estudios de imágenes funcionales, igual que en el resto de la radiología. Ya hay algunos datos del año 2010, por ejemplo, en cuanto a la PTC, se vio que una disminución significativa, más del 50%, creo recordar, en el depósito de contraste, aumentó la posibilidad de R0. Hay algunos estudios de test de perfusión, de RM de perfusión, de difusión. Lo que pasa es que se han hecho solamente en pacientes que antes del tratamiento y no están muy desarrolladas. Técnicamente, estas técnicas hay que desarrollarlas algo más, sobre todo la TTC y la RM a nivel abdominal. Y la PET-RM, bueno, pues esta imagen, que esto es un estudio que, bueno, cuando se publica no estaban todavía los resultados definitivos, estaba en marcha. Y vemos como esta lesión, es muy visual esta imagen. Vemos como esta lesión que estaba aquí, en la cabeza pancreática, y que tenía una restricción, un depósito en las imágenes de fusión, en la PET-RM, como disminuía de tamaño y en la difusión ya no restringe, tras el tratamiento no restringe difusión, quedando un pequeño foco en la PET que se confirmó en la anatomía patológica. Probablemente en los próximos años los estudios deberían ir encaminados a esto o a buscar biomarcadores en la TTC con análisis de textura, porque parece que la TTC convencional, las pruebas convencionales, no son suficientes para la evaluación post-tratamiento ni ayudante. Y nada más, esto era todo lo que os quería contar.